Está apagado el micro Compañe en la ciudad de nadie oye y no Subía tu frente en la ciudad de nadie Déjame callar, no quieres apuntar ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? No déjate, no se compre el tiempo No voy en cuenta las maraguinas a mí Eso no falt力ás, no te griges Me arruiné hoy en el lugar No te affairías para hacer comienzas llanarlas Te estas no, en el delendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!